¡Me encantaría verte en un hermoso y pomposo vestido de novia! A ver, espera, ya te dije que eso me daría vergüenza. Como dijo Kirito una vez, mi vida te pertenece y nos vamos a casar. Entonces, está decidido, hagamos la boda la próxima semana. Mi esposa se quedó perpleja por un giro inesperado en la trama. Mi esposa está impactada por una revelación sorprendente. Mi esposa está emocionada cuando la tensión aumenta. Mi esposa está nerviosa cuando los héroes corren grave peligro. Y al llegar al climax, mi esposa está tan conmovida que no para de llorar. Ya veo, de verdad estás disfrutando muchísimo la película. Vendremos de nuevo.